Este pasacalle lo estamos haciendo como en la previa de lo que va a ser la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua en Valparaíso el 22 de abril. Ya no puede ser que el empresario y el gobierno permita, de hecho no puede ser que la ley, la única ley de todo el mundo, es acá en Chile que permite que el agua se compre y se venda como un bien económico transable, no como un derecho. El agua es un derecho humano, es algo mínimo lo que estamos pidiendo, derecho a que dejen correr los ríos. Hola, yo soy Javier y soy parte de Agua y Soberanía, una organización de Puente Alto que se propone intentar instalar y organizar también la problemática del agua a nivel país, pero también teniendo en cuenta cuáles son los específicos a nivel local. Nosotros somos un grupo de individualidades, pero también de organizaciones que nos congregamos en torno a esta tarea, intentar generar mayor articulación a nivel metropolitano y si es posible también ir generando las condiciones para generar una organización a nivel nacional. Una manifestación maciza contra la corrupción, contra la sinvergüenzura, exigiendo que tanto la gente de la nueva mayoría como de la concertación den la cara y trabajando para solucionar los graves problemas de sinvergüenzura y estafa al erario nacional, a los intereses de los trabajadores y el pueblo, una asamblea constituyente autoconvocada. Somos la Red por la Defensa de la Precordillera, una agrupación de vecinos y vecinas de la Florida que defendemos el bosque panu, el último bosque nativo que queda dentro del plano urbano de Santiago. Y nosotros estamos acá porque creemos que la defensa del agua y la vida es una defensa en la que tenemos que participar, como agrupación que defiende el último bosque nativo que queda en Santiago. Creemos que nos pueden venir proyectos a depredar nuestro ecosistema, a dividir a comunidades, a generar divisiones y destruir nuestro ecosistema. Creemos que de los bosques germina el agua y si defendemos el bosque también estamos contribuyendo a salvar el agua. Creemos que de los bosques germina el agua y si defendemos el bosque nativo que queda en Santiago.